¿Qué tal mi gente? Todos los que se han suscrito al canal del Tranque Digital, igual todos aquellos que están comenzando a ver los primeros videos en este canal, bienvenidos. Si es la primera vez que nos miras, recuerda que en este canal tenemos noticias de Nicaragua diariamente. Te traemos las noticias más actualizadas y en el momento. Así que recuerda suscribirte y dejar tu like en este video, con eso ya nos estás apoyando muchísimo. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha estado utilizando las mismas mañas viejas, las mismas mañas que se utilizaron en los 80. De igual forma, a como a él lo tuvieron preso y lo torturaban psicológicamente, lastimosamente hemos leído todos los testimonios de los familiares de los reos políticos. Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Lester Alemán, por ejemplo, de los más importantes o de los más conocidos. Igual todos los demás reos políticos, Violeta Granera, Hugo Tinoco, todos, ¿no? No se me vienen a la mente ahorita el nombre de todos, pero Medardo Mairena. Es una pena todo lo que están viviendo en las cárceles. Y es cierto, como decía Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, igual Lester Alemán, que no han sido golpeados físicamente, pero las torturas psicológicas están ahí. Y no me imagino estar encerrado en una celda 24 horas y que solamente me pasen comida una o dos veces al día con hambre, que el baño probablemente esté sucio, que no me dejen ver la luz del sol, que solamente me saquen en un momento del día para comenzar a preguntarme y acusarme de cosas falsas. Entonces, eso te llena la cabeza y te golpea psicológicamente. Pero de igual manera, a pesar de que han pasado más de 60 días de estar encarcelados, todos los reos políticos están con el ánimo en alto. Porque ellos saben que la ganancia del dolor que ellos están sufriendo sería una Nicaragua libre y por eso es que no bajan los brazos. Y de igual manera estamos aquí, desde nuestra trinchera digital, nosotros y todos los medios digitales que están ahí afuera, estamos justamente como cuando empezaron los tranques. Por eso nos llamamos así, el tranque digital. Estamos desde nuestra trinchera hablando y diciendo las cosas en contra de la dictadura de Daniel Ortega. Y aquí estamos de frente. No vamos a claudicar por los presos políticos, por el sufrimiento y la tortura que ellos están sufriendo. Porque sabemos lo duro que es no estar con tus familiares cerca. Lo duro que es no poder ver la luz del sol por más de 60 días. O pasar horas encerrado simplemente escuchando los latidos de tu corazón en silencio absoluto y nada más. Así de cruda realidad, así de duro es lo que están viviendo todos los reos políticos. Torturas justo como se hacían en los 80. La única diferencia tal vez podría ser que no se pone una bala en la cabeza de estos reos políticos. Porque sabe el gobierno que se le vendrían sanciones inmensas económicas a su gobierno. Eso es algo que realmente le duele. El dinero, sus dólares. A pesar de los ciegos que estén los sapos, nosotros sabemos que lo único que le interesa es el dinero. Esperamos y confiamos que muy pronto todos los reos políticos puedan ver la luz de la libertad. Están sufriendo todos y cada uno de ellos en esas celdas. Mientras nosotros estamos acá afuera, también luchando, pero sufriendo por la realidad. ¿Qué pasan nuestros hermanos allá adentro? Nos vemos hasta la próxima y que viva Nicaragua Libre.